Uno de los golpes menos practicados y que más táctica requiere, la víbora. Son todos iguales, ¿eh? Buenas tardes para todos nuestros televidentes de World Padel Tour. Hoy me toca hacer un poquito de profe. Voy a intentar explicar lo que es la víbora. Esa es buena. A este golpe lo llamamos víbora porque una vez que toca la pared tiene que arrastrarse. Pero para eso te lo vamos a mostrar a continuación. Para ejecutar la víbora nosotros tenemos que tener en cuenta un par de conceptos. Primero, a la pelota, si la mirásemos como un reloj, los diestros tenemos que golpearla por el número 3. Y los zurdos, para hacerla, tienen que golpearla como por el número 9. Tenemos que tener en cuenta que para hacer una buena víbora debemos quebrar un poco el codo para que el brazo tenga algo más de recorrido. Impactarla un poquito más alto de la altura de la cabeza para que la pelota, cuando se traslade, vaya rotando por nuestro tiro e intente botar lo más profundo en la pista posible. Así el bote es cercano a la pared y enseguida dificulta la recepción de la misma. La víbora es un tiro que vamos a ejecutar cuando estemos de mitad de pista hacia adelante. La víbora es un tiro ofensivo. Entonces nosotros con este tiro vamos a hacerle daño al rival para ganar el punto directamente o para favorecer acciones en donde sigamos manteniendo el ofensivo. Es un tiro muy difícil de defender, entonces recomiendo que los jugadores le tiren víbora a los rivales gordos, flacos, altos, bajos, de mediana edad, de avanzada edad y niños también. Espero haber inaugurado nuestro diccionario de pádel con una palabra bien típica de nuestro deporte. Gracias.